Continúe en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Santa Fe, Juan Martín. Gracias, Presidente. No voy a ahondar en razones, en motivos, en argumentos que esgrimieron y esgrimirán diputados y diputadas de nuestro bloque, particularmente diputadas de la Unión Cívica Radical. Quiero decir que con mucho valor, con determinación, con coraje y con una profunda formación nos representan a todos y con las quienes tengo el orgullo de compartir bancada. Sí quiero hacer un aporte desde otra perspectiva a este debate, Presidente, que entiendo que lo trasciende, pero que lo atraviesa, además, profundamente. En el libro, ¿Cómo mueren las democracias? Levitsky y Sibla hacen referencia a cuáles son los principios y valores que se socavan cuando las democracias comienzan a perder vigor. Y allí hacen hincapié en la tolerancia democrática, en la necesidad de sostener la tolerancia democrática como principio a partir del cual respetamos las diferencias y reconocemos a los demás mucho más allá de nuestras posiciones políticas. Todo ello en miras de cuidar nuestro régimen político, de cuidar nuestra democracia. En definitiva, creo que el desafío que tenemos es aceptar en ese reconocimiento al otro, respetar sus diferencias y llevar la democracia mucho más allá, hacia su plenitud. Y que en este momento significa una crucijada particular, Presidente. Creo que tenemos que ser más tolerantes que nunca, que llevar el valor de la tolerancia a su máxima expresión, de entender al otro, de respetarlo, de respetarla. Por eso celebro, Presidente, la forma en la que se dio este debate en esta casa, allá por 2018. La forma, además, en la que durante la semana pasada debatimos y escuchamos en las comisiones informativas a decenas de especialistas que vinieron a contarnos los motivos, los fundamentos de su posición. Y celebro, además, también la forma en la que estamos dando este debate en la Cámara de Diputados de la Nación, porque somos representantes del pueblo y creo que tenemos que dar el ejemplo. Pero además, creo que tenemos un desafío muy importante, de mantener esa tolerancia, de ser tolerantes con nosotros independientemente de cómo termine esta discusión, cuál sea el resultado del debate. Y ser, además, muy tolerantes con los ciudadanos y ciudadanas que, más allá de que no respeten nuestra posición, se van a expresar también en la calle, en las redes, en cada una de las instancias con las que se puedan comunicar con nosotros. Más aún, Presidente, en momentos en que la tolerancia se encuentra en riesgo en el mundo, pero en particular en nuestro país, en la Argentina, donde la comunicación oficial, el debate público y muchas veces inclusive en esta misma casa, en el Congreso de la Nación, esa tolerancia se pone en riesgo. Además, Presidente, hoy es 10 de diciembre y es el Día Internacional de los Derechos Humanos, se cumplen 37 años de la restauración democrática, un legado de una generación que llevó adelante una lucha épica para que tengamos democracia para siempre. Nosotros tenemos la responsabilidad de llenarla de contenido, de hacerla más plena que nunca y hoy creo que tenemos una oportunidad. Pero además, Presidente, creo que tenemos que reflexionar sobre qué rol nos cabe a los hombres, a los varones en esta Cámara. Creo que es momento de que de nuestra parte llenemos de entendimiento, de profunda empatía en todo nuestro discurso, en nuestra reflexión y en la, en definitiva, en la decisión de política pública que decante fruto de este debate y que tomemos como determinaciones en este Congreso junto a nuestras colegas diputadas. Porque no se trata, Presidente, como bien se dijo acá, de una cuestión de conciencia. Aquí nadie está pensando que tiene que forzar ni que tiene que obligar a nadie a hacer lo que no cree, lo que no siente y lo que no piensa por sus convicciones éticas, morales o religiosas, en su propia elección y en su plan de vida. Por el contrario, creo que lo que estamos debatiendo hoy es un objetivo que compartimos en nuestra gran mayoría, que tiene que ver con cómo evitamos los abortos en el país, que son una realidad, que son una situación de hecho y que además en muchos casos acarrean lesiones y muerte. Y frente a eso, Presidente, creo que tenemos dos alternativas. Por un lado, podemos apostar al camino de la criminalización, al camino de la amenaza, de la pena, que ya durante los 90 años que lo hemos experimentado, se ha demostrado que en definitiva lleva al camino del fracaso, que no ha sido eficiente y que al contrario, lo que termina generando es clandestinidad y bajo esa clandestinidad se profundizan los riesgos y las desigualdades. Me parece, Presidente, que por el otro lado también tenemos el camino de tratar el tema como una cuestión de salud pública, donde el Estado tiene que tener un rol importante, que cuide, que acompañe con proximidad, con sensibilidad, con sensatez, pensando además de que se debe promover antes que nada la educación sexual integral, se debe promover el uso de anticonceptivos, pero además se debe asistir en el caso de que todos ellos no resulten suficientes, que no sean una respuesta que logre dar solución al problema. Frente a esta situación, Presidente, me parece que más que nunca tenemos que ser tolerantes en nuestro discurso, en nuestro accionar. Y ser tolerantes implica nada más y nada menos que ponernos en el lugar del otro, que entender, que comprender la determinación diferente que puede tener otra persona en un lugar en el que nos podríamos encontrar y que desde nuestro lugar haríamos una opción diferente. En entender además que el Estado tiene la obligación de tratarnos a todos por igual y en definitiva entender nuestra posición y defenderla mucho más allá de esa convicción íntima que cada uno tenga, de entender que el Estado debe tener una posición laica para todos y entender mucho más allá de nuestras convicciones. Dijimos que no se trata de una cuestión de conciencia. ¿Pero redonde, diputado, por favor? Termino, Presidente. Gracias. No se trata de una cuestión de conciencia. Efectivamente no es así, Presidente, y lo han dicho varios de los diputados preopinantes. Pero sí, déjeme decirle una cosa, Presidente. Si el día de mañana tengo la dicha de ser padre y tener la alegría de ser padre fruto de una maternidad deseada, quiero tener la posibilidad, Presidente, de mirar a los ojos a mi hija y decirle que su padre fue parte de una generación que con una vocación de tolerancia democrática, con una profunda empatía y con las ganas de crear un entorno de libertad y autonomía para ella, para sus hermanas, para su madre, para sus hijas, para sus amigas y para todas las mujeres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, puedan efectivamente decidir. Que sea ley, Presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Martín.